señores buenas y bienvenidos a este espacio de reacción común y como siempre te damos las gracias y la bienvenida a un vídeo más de nuestro segmento de noticias insólitas mi nombre es llan carlos reyes y te doy la bienvenida señores una noticia bastante insólita fue lo que sucedió en indonesia después que un hombre luego de que supuestamente fracasara un acto de masturbación señores este hombre se introdujo un cable de un auricular señor este hombre de 34 años de edad luego de que intentara quizás masturbarse y fracasar a lo que estaba haciendo se introdujo señor un cable de un auricular por toda su rueda hasta llegar a la vejiga y lamentablemente el caso bueno luego de que llegó hasta donde no podía más no pudo extraerlo de manera automática y tuvo que asistir al médico para que bueno le ayudaran a hacer lo que usted sabe que lo ayudaron a hacer y no te puedo decir nada este hombre de 34 años señores se sentía frustrado porque parece que el amiguito de no lo ayudó durante una masturbación y por ende decidió a entrar esa parte del cable de un auricular señores de un auricular por toda su rueda hasta llegar a la vejiga la gente parece que la gente señores se la está llevando el mismo el mismo el mismo pero en otras noticias señores que también incluye involucran a nuestro amigo satanás es que en brasil específicamente en brasil el país brasil fue encontrada una pastora o una pareja de pastores se teniendo señores de relaciones sexuales durante una infidelidad en una cabaña pues la pastora que fue encontrada por su también pastor y por su pareja que también es pastor perdón lo que atribuyó a esta actividad pecaminosa fue que señores fue tentada por satana o sea que el enemigo la obligó a hacer este acto sexual señores Ch Host . ン Bye zero. Ceco de los mascarilla. Declarra a 야 te v Jesucristo porque si lo hab한 la burgers each other estas a las sulto IV são her排 duo. Ali ha en esta actividad de la washes y por eso, la Pacificaustodio Lunch, nuestro psycho en 72us un microscambio de cuerpo y por máscarilla inflama. Las semestres le han embr сужiendo kyles comparecen a la por eso la pacquenosa, lamentablemente la pastora fue encontrada en un hotel en un motel una cabaña como lo decimos república americana por su pastor o sea por su pareja que también el pastor y cuando ella fue encontrado lo que ya le atribuyó señores fue que fue tentada por el enemigo y que por eso estaba cometiendo este acto de este acto pecaminoso el estaba llevando señores que increíble excusa buscó la pastora señores otro hecho que sucedió en la república dominicana si aquí mismo en la república dominicana algo local fue una riña que se sostuvo en el barrio lindo en el sector de alto mayor bueno en el sector del barrio lindo en alto mayor fueron apresados dos hombres luego de que sostuvieran una riña y se enfrentaran con armas blancas cuchillo colines como usted quiera decirle bueno por la riña que esas dos personas sostuvieron fue porque el hombre estaba defendiendo los derechos de su mujer así como usted lo escucha así como suena raro y extraño el hombre fue agredir a la otra persona porque supuestamente luego de tener relaciones sexuales con su esposa señores con su esposa él no quiso pagarla esto no se sabe dónde vayas a parar así como usted escuchó el hombre fue a obligar al señor a que le pagara a su esposa por haber tenido relaciones sexuales con ella si su esposo señores o sea sea su esposo es su esposo está cobrándole a otro hombre por haber tenido relaciones sexuales con su mujer y pues señores ya ustedes saben el hombre parece que se negó a pagar le sostuvieron una riña y esta riña señores terminó en que ambos fueron apresados todo ocurrió en barrio lindo en la provincia señores de alto mayor pero otro hecho que no sucedió en la república dominicana sino que sucedió en argentina fue lo que fue lo que no sucedió un chofer o la tremenda sorpresa que se llevó un chofer en argentina y fue que el chofer luego de conducir por más de 15 kilómetros esto para lo que nos quedamos dormidos en el autobús porque en este caso yo soy uno bueno luego de conducir 15 kilómetros de carretera solo con un solo pasajero que era ya el último que le quedaba pues al llegar a la base de la parada se da cuenta de que el pasajero no estaba durmiendo señores sino que había muerto así como usted lo escucha el pasajero no se quedó dormido sino que falleció durante el trayecto y el chofer pues creía que estaba durmiendo que estaba descansando luego de que ya no había más parada no había más para dónde llevarlo el chofer se acercó al pasajero o al asiento del pasajero y ahí fue que pudo percatar lamentablemente de que éste había fallecido ya que éste no estaba vivo entonces señores la tremenda sorpresa que este hombre se llevó al encontrar este pasajero muerto y ya ustedes saben lo que podría suceder así que ya ustedes saben a la hora de tomar una siesta o a la hora de que alguien se le duerma al lado de un autobús percátese de que esté durmiendo y que no sea que haya firmado con los angelinos de anaheim otra noticia insólita fue lo que sucedió señores en florida una mujer una doméstica una niñera como más bien se le conoce introdujo a un niño de cuatro años dentro de una secadora bueno bueno por la doméstica parece que está bajar está cansada o aburrida de este niño que ya estaba cuidando un pequeño un niño pequeño de cuatro años y la mujer solamente procedió a introducirlo dentro de una secadora de ropa esto sucedió en el estado de florida la mujer se llama ambas charmas de 35 años está siendo acusada señor de maltrato infantil esto todo pasó luego de que el mismo niño declarara o sea el niño de cuatro años bueno no sé cómo por el niño de cuatro años dijo que estuvo dentro de la secadora y que dio vueltas y vueltas junto a las toallas oa la ropa que habían dentro de la secadora increíble señor lo que muchas personas son capaces de hacer en un momento de ira de inconformidad de arrastre pero lamentablemente esta mujer parece que estaba un poquito aburrida un poquito cansada y ya ustedes saben lo que sucedió luego después señores hablando de como de cometer hechos insólitos o de entrar gente en secadoras en este caso no es una secadora en este caso fue un nieto quien introdujo a su abuela en un congelador señores en la señora toni shaman toni shaman señores tenía varios meses desaparecida sus familiares y vecinos cercanos habían pensado de que la señora de 82 años se había se había mudado de estado y que por hecho y por ende no tenía ningún tipo de comunicación con ella bueno pero lamentablemente unos meses después de haberse dado cuenta de que no había ningún tipo de comunicación con ella bueno la reportaron como desaparecida la señora dory en chanon de 82 años lamentablemente no estaba desaparecida sino que su propio nieto de 29 años señores su propio nieto la había introducido en el congelador de la casa y que y totalmente viva el nieto de la señora kelvin que está siendo acusado por homicidio agravante y también ocultamiento de cadáver introdujo a su propia abuela señores dentro de un congelador algo insólito algo increíble y algo inhumano no solamente vamos a decir en este caso le quita la vida a su abuela sino que también la introduce dentro de un congelador por varios meses y convivió con ella durante todo este tiempo porque él vivía durante todo este tiempo en la casa en la que él tenía el cuerpo dentro de un congelador dentro de una nevera como usted quiere decirle increíble e insólito que alguien pueda cometer este hecho y hacerle esto no solamente cometer el hecho si no se lee esto a un ser de su familia a su propia abuela señor insólita la noticia que pasan en nuestro mundo no te vayas sin suscribirte no te vayas sin compartir el contenido de reacción juvenil y también sin dejar tus comentarios ahí debajo en la caja en la caja de comentarios recuerda que queremos llegar a los 2000 suscriptores así que apóyanos para que podamos llegar si viste el vídeo no te vayas sin suscribirte al canal de youtube reacción juvenil gracias